Cordial saludo. La Alcaldía propuso este fin de semana en el Consejo de Medellín una medida de pico y placa día entero para el centro. Los vehículos que tengan pico y placa, de acuerdo con la rotación que ya está establecida, no podrían entrar al centro de Medellín a ninguna hora. Esto se complementa con una reestructuración de las rutas de los buses que llegan hasta el centro. En nuestra emisión de la UNA les contaremos cómo funciona y qué opinan todos los implicados en la medida. Siga conectado con nosotros a través de www.h13n.tv y en nuestras redes sociales. Los esperamos.